Una vez más, en Banamex, queremos recordarle nuestro plan personal de pagos. Supongamos que usted tiene un saldo en su tarjeta de crédito. Lo aplica al plan personal de pagos. Escoge un plazo entre 3 y 24 meses y lo paga con la tasa más baja. Solo 25% anual fijo. Además, por ser cliente Banamex, no paga comisiones y desde un principio sabe cuánto va a pagar. Y todo esto con una simple llamada telefónica. No tome decisiones a la ligera. Banamex le ofrece el acceso a lo mejor. Y le da tantos beneficios que por donde la vea, la tarjeta redonda es Banamex.